Bienvenidos a Rota GTO, un programa para toda la familia, donde veremos un municipio por semana Conoceremos los mejores lugares que debes visitar, donde más en el estado de Guanajuato En este preciso momento nos tocó visitar Juventino Rosas, así que síganos y vean que nos espera en esta aventura No puedes visitar Juventino Rosas sin antes pararte en la carretera en el kilómetro 12, donde encontramos este pequeño lago To fall in like I'm wasted, my heart grows heavy Don't taste me rushing, and keep your words naked You got me in the shot Al parecer a Monito le gusta jugar mucho, pero más Un speakاد If it in the halt, come on If you die, come on You don't know ¿Lo estoy fuente que la pierna tiera? ¿Right? Hu Mag judges Que casa Por fin hemos llegado a Juventino Rosas, municipio que se fundó en 1717. En el transcurso del tiempo este municipio tuvo diferentes nombres, hasta llegar el nombre de Juventino Rosas, gracias al autor del vals, la hermosa parroquia, construcción del primer cura para José Vásquez fue hecha en el año 1842, recuerda que este lugar no puedes dejar de visitarlo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video